Errada, como de que no, para, por supuesto, hablan de Taiteme, mi padrino, el Smokey, y toda, y toda la sangre solidera, papá. Y la potencia del grupo La Potencia Joven de la Cumbia. Vamos a bailar lo nuevo de los nuevos, Grupo Macao, se llama La Cumbia del Aniversario, venga el acordeón, venga el acordeón, báilale, báilale, que báilale, que báilale, que báilale, que báilale, que báilale. La Potencia Joven de la Cumbia en la Unión Americana. Un rosario en mi cuello, un machete en mi mano, el que se meta con los soldados, de la 4 a 2, le damos un machetazo, lo dice el Smokey. Venga salud para el guacho, el charo, venga salud para el chamaco, esa noche para el cholo, 100%, los soldados, de la 4 a 2, sonido, Brooklyn Barrio, Casanova, gran familia mexicana, y que tranza lo dice el Smokey, habrá paso, habrá pista. Ya llegaron los soldados de la 4 a 2, sus meros padres, venga salud para el malo, para el Smokey, para el Sony, para el Super, para el Grifo, para el Caras. Dímido mando, chale sabor, Niclo, esa noche para la gata, Sosa y Barrías. Para mi compadre, pasa las rocas, Dilo, Flaco, Chamaco, Grenia, La Pulga, Tímido Union, venga para el Chile, Charo, Latrevi, Latrevi. Venga salud para la Jenny, toda la gran familia mexicana, puro soldadote, puro soldadote. verde y blanco, rojo, son los colores de mi bandera, suene el tambor, doy soldado, hasta que yo me muera. Y dice, vengan saludos para el maldito malo, chamaco, Spooky, tatuado, pulga, vengan saludos para la baby, para el Charo, Macarena, esta noche para el Chile, ese maldito Adán, Sniper, Flaco, Donnie Miglio, Criso, Maggi, Gato, Perro, Ocholo, hasta las malditas rocas, venga saludos para mi compadre, hasta en el cielo. Venga para el títere, Shaggy, maldito Spooky, que Dios lo tenga en su santa gloria, venga para el maldito Cholo, Cholo, Pura 42, 2, 2, 2, 2, Marcos, La Pulga Mix. Nunca estamos perdidos, pero siempre estamos perdidos, hasta que yo lo quiera, los impresionantes, donde quiera, hoy reportándose, venga saludos para el famoso Alex, Lizzy Lucero, venga para el Freddy el Cruz, famoso Miguel, la dinastía Rueda, Iván Jesús, mando Ava, Jair Ortiz, venga saludos para el Freddy, voy, 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 venga saludos para el sonido Jonathan, de Rubén González. Venga el tambor, venga saludos para Jonathan, esta noche para el flaco, para Ashley, Ashley, la Tani, la Tani, venga saludos para la Tani, la Tani, venga saludos para la Bail, para Eli, venga para la Eli, venga para la Eli, no se espanten, sigan bailando, y la maldita 13, 13, 13, y la nueva generación, esa noche representando, la banda Borrón, todos los agentes de Astoria, venga saludos para la gente de Xochitl, Lapa Guerrero, ya llegó el Gasper, Cholo, la Rubia, el Flaco, Reyes Mangas, Popeye, con sabor, Calaca Moreno, Pedro, Navajas, Chipuelo, venga saludos para el Toto, Ricky, gran familia mexicana, para Yuyis. Báilale, en el cielo, hasta la eternidad, todas las 13 de Astoria, 13, 13, 13, Lapa Guerrero, Xochitl, 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 X Todo lo que faltaron, como 50 cabrones, allá en el cielo, Rich y Yuji, gran familia mexicana, todas las trece, 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 esta noche, toda la banda de Astoria Queen. Ya llegó mi carnal, Chiripas Boy, rebelde, derrubó, todos los soldados de 42, y el DJ Wicho, en Teguitzingo. Para sonido ámbar, y la dinastía ardía, esa noche, baila, goza, y dice, ya se va la rola. Bueno señores, que bonito bailaron.